Intercambiar, validar las aplicaciones con los 35 clientes de The Soft fue uno de los objetivos de la séptima edición del evento Puertas Abiertas efectuado en la capital gran mince. Logramos nutrirnos de nuestros clientes sobre todo de aportaciones, necesidades, experiencias importantes que permiten que nosotros demos un servicio cada vez mejor. Entre los trabajos expuestos figuró The Soft, aliado de la informatización de la sociedad, ventajas de la plataforma en tu móvil, actualidad del portal del ciudadano, entre otros. Tienen los proyectos líderes de gobiernos electrónicos, de servicios en línea y además tienen un reto muy grande en la informatización de los procesos de la gestión interna de las entidades tanto productivas, sociales de la provincia. de los programas diseñados. Nos ha beneficiado principalmente las ventas, la agilidad en las ventas, ya que el cárnico tiene muchos surtidos y muchos clientes. Esto apoya sobre todo la canasta básica, que es muy rápida hora, anteriormente se hacía el manual, hoy se hace automatizadamente. La ocasión permitió la presentación del boletín digital doble clic y la firma de nuevos contratos, como la empresa de granos Manuel Capote, garantía para continuar abriendo las puertas a la informatización de la sociedad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.